Corea del Norte lanzó este viernes un misil balístico de alcance intercontinental que cayó en aguas a unos 200 kilómetros de las costas del norte de Japón. Este hecho redobla el desafío del régimen de Kim Jong-un en un momento de persistente y creciente tensión en torno a la península coreana. Los ejércitos japonés y surcoreano detallaron que el misil voló unos 1.000 kilómetros alcanzando una velocidad equivalente a unas 22 veces la del sonido. El Estado Mayor Conjunto Surcoreano añadió que las especificaciones concretas están siendo analizadas aún por la inteligencia militar en Seúl y Washington. Sunan, donde se encuentra el aeropuerto internacional de Pyongyang, ha sido el lugar elegido por el régimen para lanzar este tipo de misiles. Muchos expertos creen que el proyectil disparado hoy sería precisamente el mismo que se lanzó el día 3 de noviembre y que falló en pleno vuelo. Representantes del Ministerio de Defensa nipón y diversos analistas aseguraron que un proyectil como el disparado hoy sería capaz de recorrer potencialmente unos 15.000 kilómetros, suficiente para alcanzar Washington desde Pyongyang.